Hola, ¿cómo estás? Soy el padre Jonathan Núñez y soy el exorcista de la costa colombiana. Represento a la Congregación Sacerdotal Internacional Católica. Me dedico a ayudar a la gente a liberarse de las ataduras con el mal, brujerías, maldiciones, vejaciones, infestaciones demoníacas, posiciones diabólicas, casas con infestación demoníaca, personas atormentadas por maleficios. Todo esto tiene su solución en Jesucristo nuestro Señor, que nos ha dado la potestad de expulsar a los demonios de las personas o lugares que están poseídos por ellos o afectados o corren el peligro de estar. Hay diferentes tipos de tratamientos y se ofrece un acompañamiento espiritual a las personas que desean liberarse. No tengas miedo, al demonio se le combate con el poder de Dios. Estoy ubicado en Santa Marta Magdalena, Colombia, en la calle 3B, número 266 de la Organización Campestre Quebrada Mojada, en el sector de la calle de Bonda, detrás del restaurante Casanare. Y puedes solicitar tu cita al más 57-322-903-3812 vía WhatsApp. Y también atendemos casos a nivel internacional. Como sacerdote, exorcista, administrador apostólico de Monseñor Andrés Tirado Pérez, nuestro arzobispo, exciendo la invitación a las personas afectadas por los diversos males que necesiten la ayuda liberadora del Señor. Si alguna vez estás involucrado con la brujería, la hechicería, la ouija, las prácticas ocultistas, también te invito a que renuncies a estas cosas que son del demonio y que están hechas para apartarte del camino del Señor. No hay brujería, amados hermanos, no hay brujería alguna que esté por encima del poder de Dios. Satanás no tiene más remedio que rendirse ante el poder de Jesucristo nuestro Señor. Muchos han sido liberados y es obra del poder de Dios que actúa siempre por medio de nosotros. ¿Qué estás esperando? Que Dios te bendiga. Si pasa aquí. No haya brujería, amados hermanos, no – no hay brujería que aúnРЕ, queAs